¡Vamos! Buena atajada ya, Cristian Arroyave. Está abierto esto, piano derecha. Balón al palo izquierdo, fue el Arroyave. Díaz, el que le pega, pero ¿de qué pasa? Tiene que sacar el arquero, el arquero Arroyave. Rápido, buen pase para que vaya, Reiter. Guerrero que se asoma para gol, Guerrero que le pega sin potencia. Esto sí, muy buena la invención al mano del arquero Cristian Arroyave. Otra vez Bosquera ahí, volga a reposar esa pelota. Qué importante el arquero Cristian Arroyave. Borrero la al golpe de cabeza, llegaba Figueroa y se queda con la melota Arroyave. Pégale ahí, Pégale ahí, Pégale ahí, le pegó. Primero, atento está Cristian Arroyave que se queda con el balón. Bien abierto. Es un punto interesante, miren. Cada jugador estamos mirando como el arquero sin ningún problema la atrapa. Como tiene que ser. Poniendo bien los presos y adelante para que un pésido de bolsa y se queda con la pelota. ¡Pégale ahí, Pégale! ¡Pégale ahí, Pégale! ¡Libera, Rivera Gallepinco! ¡Qué buena! Sobre el bajar izquierdo de Cristian Arroyave ¡Claro que sí! Mientras vemos nuevamente El gesto técnico notable de Jaro Rivera Y muy bien por el arquero Arroyave que toca para Eder Bonive Que rompió el celofán Rápido al minuto 11 del primer periodo Siempre esta maniobra es la consigna Siempre dos hombres allí Y tres teleféricos ¡Le pegó Bocanegra! ¡Cristian Arroyave! 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 Un momento para Barranquilla Boca Negra otra vez va a levantar la flota Pierna izquierda al centro templado El puñetazo de Arroyave Boca Negra al centro Qué buen centro el cabezazo Que encajona sin problemas Cristian Arroyave Buen remate de Cruz Un pase largo En tres toques Llegó y produjo peligro El conjunto de Leones Ahora viene el Quindío Hernández El que le pega ras de piso Controla Cristian Arroyave Angle de la trayectoria Alta 24 grados Y es el jugador Carlos Mosquera El que desvía la pelota Reaccionó bien Arroyave enviando el balón Al tiro de esquina Y a Cobra Guerrero se centró Y esa pelota De Alan de Sammy A las manos Del arquero Cristian Bueno Lo cedió a la lateral El arquero Arroyave Lo hizo bien Y eso le gustó al público Además hay buen público Que bueno Con taquito habilita Roy Castillo Este es el que pelota Y para el guardia Y salvo El arquero Balón al área Que encajona Sin problemas Cristian Arroyave Va a despachar desde el fondo Ya lo hace Arroyave Viene recibiendo Willi Marcruz El toque en corto Para Muñoz Sobre el medio Al jugador Del conjunto de Leones Pero mire que en esa acción No hay que quitarle mérito Al señor Cristian Arroyave Que no había intervenido En el partido Pero que aquí Terminó siendo fundamental Por lo que es en esta acción Que a ver Y de nunca Jamás Hay una punta adelantada Y bien arroyada Hacemos méritos Para vuestra Para hacer la figura Del partido Ávila Ávila Para Álvarez No malarguita Todavía pierna izquierda Soy Dolores Borchero Lleva Álvarez En el de los dos perfiles 25.2 metros ¡Kerby! Barona El palo Izquierdo Bueno El partido Salva Copete Luis Fernando Potente Y Arquero Que la saca Arroyave Que la saca Y va Potente El primer palo Quiero la esquina ¡Kerby! Y su foca Sufía Y su foca Y su foca Y su foca Número Avanza, levanta y de goterita para Moreno, Moreno que no puede ir, Arroyave que se queda con el ladón que fue el día. Qué buen pase. Atocando para Palacios, ataca de frente, va de frente Palacios, arra de piso, le pega Molina, Moreno ahora, Moreno ahora, Moreno ahora y el arquero que salva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!